Vamos a seguir compañero, vamos a ir a lo nuevo ¡Hey! Milambada, número 3, 3, 3 ¡Tres, catena, mil segundos! ¡Tres, catena, éxito! ¡Y la voz de Berlí Scherman! Y odiame sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo sé, qué pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté Yo luché a pesar, pero nunca creí que podías fallar Yo lo quiero que sepas comprender Todo lo que entendí, que soy una mujer Yo sé que quiero soñar y soñar Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz Yo sé que quiero con tu amor vivir Sé que lograré que te vengas a mí Yo lo aprovecharé y me desquitaré Yo soñé y sufrí Son cosas del amor, todo será igual Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero con tu amor seguir Yo sé que quiero soñar y sentir Chupa Por la familia soberana, un poco mucho cariño Por la familia Sánchez Te sueño más que ayer, mi amor La gente por venir ¡Feliz aniversario! Hoy me vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre y se ofrezca Esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mi sentimiento Yo soy el licor que se escapó de una botella Y en frase de canto uno más de sus silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Yo quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que habías olvidado en ayer Yo también pensaba pero ya lo ves Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer Distribuidora de los bebés Pepito Navarro Te quiero igual no más que ayer Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza y no le queda mi esperanza Cuanto mi amor hace de mi vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta un poco para entregarme tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que se ahoga la vida sin tú Vienes otro amor y no vas a volver Como que te volvieras a la otra piel Y que entonces te extraño vuelvas a la otra piel Y que nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un día te falte Te estás perdonada de todo ya te ves Y que entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Que acabamos la siempre y la siempre y la siempre Y la amada número diez Para que todos ustedes Van a seguir disfrutando Señor Miguelito Yumbo